Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate Los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate Deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres Ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre Una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal, qué tal queridos podcastcuchas? Estamos aquí una vez más, un instante más En este subpodcast querido El Aquelarre Como todas las veces y como en otras circunstancias No me encuentro solo, una vez más estamos Esta vez en estos tiempos amorosos En este cierre del mes del amor y la amistad Haciendo un trío En otra circunstancia más Nuevamente un trío Así es, nuevamente un trío con su ya favorito El Dinamita Café, Alejandro ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien Saúl, muy bien Estoy contento una vez más de estar aquí grabando contigo Contento también por el invitado Me gusta mucho estar aquí Neta queridos, porque te escuchas que si puedes estar aquí Hay una vibra, hay hasta los aromas Un feeling, sí, es algo místico Así es, entonces para cerrar este triángulo Está con nosotros el doctor Jorge Esteves ¿Qué tal Jorge, cómo andas? ¿Cómo están? Muy buenas noches ¿Bien? ¿Bien? Bastante bien ¿Listo? ¿Verdad? Listo A hoy Así es, estamos en este cierre del espacio del 14 El 14 de febrero del mes del amor y la amistad Ya estuvimos hablando un poquito acerca de Una que otra teoría del amor Nos aumentamos a hablar de la de Stenberg Hablamos un poco acerca del lado sabroso del amor La parte del sexo un poquito Las que, ¿qué fue? Cuidado, salud sexual Y métodos anticonceptivos Porque pues hay que tener cuidado por esa parte La maestra Ivette nos vino a hablar un poco acerca de De la parte del placer, los juguetes sexuales La putería, claro Así es, claro Por supuesto, esa parte que De pronto De pronto Sí, sí, sí Amiga, lamento mucho balconearte Así es Además, todavía seguimos proyectando La excursión ahora con más sentido A una sex shop Porque Alejandro ni Paquito la conocen Ok Nunca he ido a una, entonces No hay que ir a una No tiene que ir a conocer nada más Es didáctico el asunto Así es Entonces, pues vamos a cerrar Pues con una de las bases que también Este, trae Jorge La parte de De el amor y del sexo Porque tú das en En la Ibero Un tallero de sexualidad, ¿no? Así es, efectivamente Así es Entonces, esta vez vamos a hablar Desde otra perspectiva Del amor y del sexo Ajá Del que no habíamos tocado ¿Listos? Entonces Vamos a comenzar Capítulo número 40 De sexo y amor Y otras cosillas Y otras perversiones Y otras perversiones También ¿Por qué no? Claro, claro Así es Pues adelante Yo creo que sería Este Compártenos ¿Cuál es el concepto? ¿De dónde partimos para hablar de amor o de sexo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué agarradera nos da? Híjole Es que Pues van a ser de varias De varias patas esta silla Ay, hijos Así Porque Por un lado está la parte corporal Ok Donde El amor Se siente en el pecho Es una sensación de apertura Ok Y cuando estás enamorado De hecho tienes Los hombros echados hacia atrás No es así Echados literal hacia atrás Y no Se rotan Se suben hacia las orejas Se rotan hacia atrás Y se deja que caiga el hombro Entonces se siente completamente distinta a la espalda Que si solo se avientan los hombros para atrás Y así Es en esa postura Abierto el pecho Como se siente el amor Bioenergéticamente Pero además Está conectado con la cadera Ok Si tú tuviste una pareja sexual Sí Que es Este Y además es tu amor Etcétera Que combina estas dos partes Que Me adelanto Todo es hormonal La experiencia de vida es hormonal Alguna vez En un radio ibero Me invitan un 14 de febrero A hablar de De El amor Ok Entonces Este Fuiste a romper ahí Sí, sí Fui a romper Nada más Se oía el crack De los corazoncitos Porque me decía Bueno Y qué onda con el amor Existe o no existe No, no existe ¿Qué? No puede ser Alejandro ya está Ya Sí, sí, sí O sea Existe como un concepto Pero no existe Una forma de amar Porque significa Que hay muchas Formas de amar Ah, mira No, y qué pausa tan larga Y además Y además Y además No solamente es eso Están implicadas Muchas hormonas Para esas formas de amar No es lo mismo Amar A una pareja Que amar a un hijo Ok No es lo mismo Amar a un hijo Que a un amigo O a un hermano O a tu abuelito No necesariamente En todos esos amores Existe oxitocina Pero seguramente Entre tu hijo Y tú Bueno, entre el hijo Y la madre Básicamente Porque no existe Entre el hijo Y el padre Ok ¿Oxitocina? Oxitocina ¿A poco? Así es Ok Y se secreta Incluso la oxitocina Cuando está en el parto Ah, sí, cierto Un paréntesis ¿Qué es la oxitocina? Es una hormona Que secretas Que te da El apego Es la hormona Del apego Es la hormona Del apego Y es la hormona Que la madre secreta Para disminuir El dolor Del parto Porque en el canal Del parto O sea, ahí nomás Les encargo Que biológicamente Anatómicamente Es una piernita Es una piernita de pollo El cuello uterino Y el útero Es una piernita de pollo Es una cositita Chiquita Entonces imagínense Una piernita de pollo Así es el cuello uterino Y así es el útero Y ahí cabe Un squinky Entonces imagínense ¿Cuánto tiene que abrirse Ese cuello uterino? ¿Y cuánto tiene que expandirse Ese canal vaginal? Para que salga por ahí Una criatura de dos kilos ¿Quién pesa cuatro kilos? Para el esquilo Fui yo Mamá perdona Mamá perdona Mamá estás escuchando esto Híjole Ahora que soy más consciente Disculpe Entonces necesitas De alguna manera Anestesiar Semejante dolor No me puedo imaginar Qué significa eso Un momento de Un instante de silencio Por esas mujeres Que están teniendo a luz En este momento Sí, sí, sí Además de manera natural Así Que se amarran En los árboles O que paren En un carro O que las dejan En No voy a hablar De instituciones De salud pública De este país Pero que las dejan Ahí en la sala De espera Y que paren Ahí sentadas En la silla De la sala Que las maltratan En realidad Porque Sí, porque hay un espacio De violencia Ah, no, sin duda Existe un espacio De violencia Ginecóptica Es espantoso John acaba de aprender De una paciente Que le quitaron La matriz No me estoy desviando Solo estoy Hablando Puntualizando Estoy hablando De todo lo que implica La parte corporal Para después irme A la parte hormonal Y después a la parte De la actitud Y aclarar por qué De otras perversiones No me he perdido No me he perdido Aquí vamos Ahí va la línea roja Acuérdense Que soy didáctico El punto es que Le quitan La matriz Y evidentemente El cuello uterino Y me lo enseña Sí, sí, sí Se lo enseñaron Así Se los voy a enseñar A ustedes No, no Yo no quiero Sí, sí Hay cosas Que uno no debe Justo traigo Una piernita de pollo Lo voy a comprar Es una piernita Sí, es una piernita De pollo Lo tienes que ver Porque sí es una Piernita de pollo Híjole Sí, y entonces Santo Dios Yo de repente Nunca, nunca Me puse Nunca me había preguntado Qué pasaba Con una mujer Después de que Le quitaban el útero Ya no se lleve O tiene tumores O lo que sea Ella tenía tumores Y entonces Este Me enseña Su Compartió la fotografía De hecho Se la enseñé A este A mis fáciles A mis alumnos Deberían de ver La cara Cuando veíamos Anatomía Parece una pierna De pollo Pero ve el pedacitito Que es del cuello Uterino Es una cositita Ajá No quiero Pero quiero Santo Dios Es una piernita De pollo Cierto o falso Totalmente Totalmente Sí Y entonces Lo que resulta Es que Esto es el cervix Santo Dios Aquí va el cervix Querido Que escuches Si pudieran verlo No 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 Es Bueno Si lo pueden ver Si sube la foto Pero es muy Pero no 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 la quieren ver Así No 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 Nada más Tiene derechos de autor No lo ha El punto es que Ella me decía Que Afortunadamente Su médico Que fue Un hombre De lo más Felicidades Quien quiera que sea Este médico Fue muy consciente De lo que le estaba haciendo Y la matriz Está agarrada De ligas Tiene ligamentos Ok Entonces Al cortar Esos ligamentos Al cortar Todas estas cosas Yo le decía Oye Y que onda Cuando se te viene Adentro Un hombre Que los niños Se van al precipicio Que peor Que sucede Que ocurre Que paso aquí Pues nada Resulta que hay Mujeres Que quitan la matriz Pero no les hacen Una reconstrucción Como quitan el cervix Pues dice Hicieron un calcetín Literal Le hicieron una cúpula Le taparon Y en la excitación sexual Que es parte del amor Pero no necesariamente El amor Es parte de la respuesta Sexual humana Ok El cuello uterino Y la matriz Esa piernita de pollo Se encogen Hasta que parezca muslito Para que el canal vaginal Se alargue Y pueda entrar el pene Por eso es necesario Excitar a sus mujeres Por eso Requieren tiempo Para que ellas Estén Profundamente húmedas Señoras Por el amor de Dios Tomen agua Si no No van a humedecerse Van a resecarse Y van a tener Relaciones sexuales dolorosas Eso Un buen lubricante Porque también Pero no O sea No necesitas Un buen lubricante Si ellas En particular Toman agua Porque todo Desde la Abertura vaginal Y pasando Por arriba De la matriz Abajo De la De la Vejiga Pasando por las Trompas de falopio Todo eso Está revestido De unas glándulas Que se llaman De esquene Esas son las encargadas De secretar Los fluidos Que ellas Secretan En el momento De la excitación Y en el momento De el orgasmo Ok Entonces Mientras más Hidratadas Estén Más lubricadas Y mejor Van a pasarse Un buen momento Sexual Entonces Yo le decía Ok No No te quitaron Las glándulas De esquene Vas a seguir Lubricando Pero entonces ¿Qué va a pasar? Dice que El doctor Amablemente Fue reconstruir Las Los ligamentos Para que se pueda Estirar De forma Natural Ese Canal Vaginal Pues es tan Chiquito Ese canal Vaginal Que ahora Vas a buscar Un campito De 5 centímetros O que pedo Pero hay Mujeres A las que No les Reconstruyen Esto Y se les Sale El canal Vaginal Santo Dios Eso es Violencia Si 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 Es muy fuerte Es muy Muy fuerte Efectivamente Imagínate Así que se sale Como su calcetín Volteado ¿Qué es eso? Ajá Sí Entonces Bueno Hay que tener Cuidado en esas Cosas Y bueno Todo esto Para decirles Que Desde la parte Bioenergética Esta cadera Rígida En hombres y mujeres Habla De cuán rígido Es En su vida Sexual De cuánto Cuesta Trabajo Entregarse A ese Placer Y también Que tan Poco Amado Se siente O que tan Poco Ama Solo Desde la Cadera Solo Desde la Cadera Entonces Si tú Checas la Cadera Y checas El pecho Puedes Darte cuenta Que aquí Está pasando Algo Aquí Ya hay una Inconsistencia Hay una Inconsistencia Yo tenía un Paciente Que Tenía la Cadera Súper Rígida En el momento En que le Hago la Lectura Corporal Dije A ver Tengo aquí Un pequeño Problema Estás muy Guapo Estás joven Tienes 33 años Este Haces ejercicio Estás Buenote Estás casado Que pedo Con tu vida Sexual Estás Todo rígido De esos que Parecen un Boilercito Efectivamente O sea Así Así De flexible Y entonces Este Como mi Ventilador Como una Palanca Velocidad Sí Sí Entonces Todavía tenía más Movimiento Esa palanca Y entonces Se me queda viendo Con cara De bruja Eres Y brujas Hoy Entonces Me dice Bueno es que Cuando yo me casé Con mi esposa Era lesbiana Dije No ya tenemos Ya Pues Y dije Y luego Me dijo Ahora Este Bueno además Me lo mandan Por manejo De ira Está Profundamente Iracundo Y si recuerdan La ira Se siente En la nuca En el momento En el que Le hago un ejercicio Se doble Le sale una pinche Naranja en la nuca Dije No se le notaba A simple vista Se lo traía bien escondido Se lo traía bien escondido Entonces Este Me dice Y ahora Desde hace dos años Solo podemos Tener sexo Si ella Ve Películas De lesbianas Mientras tenemos sexo Y Este No me deja besarla No me deja nada Porque no puede dejar de ver La televisión Si no Pierde concentración Dije Uy mano Pues Como que ya va lista madre Esto ya fue Ya fue Y entonces le dije Bueno has pensado En tener un trío Con otra mujer No bueno Se le transfiguró la cara Me dijo No No obviamente Si había otra vagina Pues no Iba a quedar excluida Claro Como el de Ross En el de los de Friends Así es efectivamente Esto voy por un sándwich Ahorita regreso No quieren algo A veces Les traigo lubricante Un juguete Algo Entonces Este Le digo Bueno un trans Dice Bueno tengo una amiga trans Le decía ok Porque no No lo invitas Este Que Se coja ella A tu esposa Y tú te cojas al trans Mientras hacen ahí Un trío Un trenecito Entonces me queda viendo Con cara del pervertido No no Ajá No se me había Imaginado No se me había ocurrido Eso Bueno hay miles Si se hace Hay miles de formas En las que puedes Intentar Resolver esto O sea nunca le dije Resolverlo Porque genuinamente No tiene resolución Cuando su pareja Pues no quiere Lo que él puede ofrecer No siente ese deseo Efectivamente Gracias Ya vamos entrando A la parte del deseo Gracias Sí Sí Ajá Así es Claro Y entonces Empezamos por ahí Si Si Me gusta Como huele Mi pareja Si percibo Un olor Que Me pone Con Una Columna Vertebral Así O sea me eriza el pelito O sea caray Como huy transformándose Ajá Ajá Pues quiere decir Que hay una química sexual Entre nosotros O sea De Mastery Johnson Que es la más conocida Y hay sexólogos Que no les gusta A mí me da igual Me parece que Muy Muy didáctica El asunto Herramienta Fin de cuentas Ajá Primero es el deseo Son cinco fases Primero es el deseo Lo que yo veo Me gusta No significa Que vamos a tener sexo Eso significa Que te estoy viendo Y se me entro a echarme Un palito contigo Ajá ¿Por qué? ¿Por qué me ves? Ah si me ves ¿Por qué no le podemos Surtir la despensa Al caballero? Sí Pero Tú no me respondes Y está bien No pasa nada No me he excitado No nada Solo me estoy imaginando La posibilidad Pero Si tú Me ves Y también Tienes esa posibilidad Y esa fantasía Los dos Nos deseamos Ya hizo match Ya hizo match Primer contacto Si Houston Ya Aquí fue Hay algo Entonces Nos acercamos Nos acercamos Nos coqueteamos Y nos empezamos A desuquear Ahí empieza La excitación La segunda fase Entonces Pues Estás con la chava Y bajas a Checar niveles De humedad De humedad Que todo Que todo está Funcionando Correctamente Para quien Me entienda Para quien sepa Hacer su chamba Aquel Aquel que ya haya tenido Una experiencia sexual Estábamos Estábamos de acuerdo Claro 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 Y tienes que bajar A checar A ver Cómo está La humedad Para saber Si vamos Por buenos pasos Y entonces Esa es la parte De excitación Y la excitación Para una mujer Va a tardar Entre Dos y treinta minutos Porque Ese es su tiempo O sea Puede ser mujeres Que nada más Al primer besito Ya tienen el calzón En media hasta Como pues Están así como Viendo el techo A ver A qué hora ¿Qué pasa? ¿A qué hora empieza? Lo bueno Pero entonces Ahí en ese punto En la parte De excitación Si lo que estamos Haciendo No me gusta No me prende Tus besos No me gustaron Ya la mera hora De quitarnos Los calzones Ya como que no Deténganse No es necesario Seguir Vamos a tener Relaciones Nomás a huevo Mejor mastúrdense Cada quien Y listo Ya Vámonos Si No tiene ningún sentido Porque ya no va a seguir Todo lo demás A gusto O sea Ese es un punto De tal cual De no retorno Efectivamente Si ahí Ahí en ese momento Yo ya me di cuenta Que Que no Pues mejor te digo Creo que no va a funcionar Y ya la chingada Ok De nosotros Nos Es mucho más evidente Porque no se nos para Hazle como quieras No hay forma O sea A los tres Nos ha pasado seguramente Y si no Yo me ventilo No tengo ningún problema Sí A mí me pasó Por más que te besas Y que bajan Y que te hacen Un mameluco Bueno Este Se llama Felación Felación Pero De efectos prácticos Una mamada de verga Entonces Si están ahí Ok Sí A ver Hablar de sexo Pues el lenguaje sexual No es necesariamente Educado Y docto No ni madre Ajá Sí Tiene que ser vulgar Y naco Para que lo puedas entender Y te puedas calentar Sí Ajá O sea A poco te va a decir Tu esposa Aprovechando que tienes Una tumescencia Podrías hacerme Una predicación Es lo mismo Que decirte Uy Ahorita con esa Pinche verga parada Cógeme por el culo Es distinto ¿Verdad? Sí Totalmente ¿Cuál te prendería más? Ah por supuesto Que la segunda No ya No más Ahorita estoy apagando Claro Claro Obviamente Entonces Entonces El chiste Es que Si seguimos Excitándonos Si nuestra Frecuencia cardíaca Sube Si nuestra Respiración Se ve Interrumpida Si Nuestros Órganos También los de ella Se congestionan De sangre El de nosotros Evidentemente Se para por la sangre Ya estamos Rígidos Y listos No señores No se metan En ese momento Todavía Porque entonces Tienen la posibilidad De hacerle Un oral Dos orales Que Se venga en su boca Que esté Mucho más húmeda O sea Si alguien Tiene que preguntarle A la chava Te veniste Es porque Es muy pendejo Porque humedece Más Así de simple Totalmente O sea Si ves que los Frenos se chorrearon Quiere decir Que hiciste Buena chamba Ahí vas bien Y las mujeres Tienen además Tres tipos De orgasmos El vaginal El del clítoris Y el del punto G Que se llama Squirts Ajá Ese así Con esa cara Y con ese movimiento Que es con dos Buenos deditos Dos falanges La de Spiderman Ajá Ajá La de Spiderman Los dedos de en medio Van hacia atrás Los otros van hacia afuera Ajá Que pegan en los isquiones En los huesitos De 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 Y entonces Pues Con dos Falanges Puedes Llevarla Al cielo Y que Ariente hasta orina Y se desmaye Y está bien Pues la orina Es Una práctica sexual Y se llama lluvia Sí Entonces Si en ese proceso Ya estamos en la meseta Ahora ya estamos En la tercera fase En la tercera fase Y la meseta dura ¿Cuántos setes de tura? No veinte minutos Por piedad Tengo un paciente De dipseles De novia de México Que entonces me decía Es que Es muy complicado Tener sexo En casa de mi novia Porque pues su familia Se duerme tarde Y entonces Este Luego ya Estamos cansados Y le decía A ver ¿Tienes un BMW? ¿Ganas una lana? ¿Por qué no pagas un hotel? Vigo Ajá Sí pues Ajá Y entonces me dice Ay no Mi novia y yo Estamos de acuerdo Que es carísimo E innecesario Gastar en un hotel de paso Para los veinte minutos Que estás ahí No bueno Quiero contarles A todos Por que escuchas Y a ustedes La pinche quejada Se me fue al suelo Dije No mames Pues si no más Entre besuquearte Y encuerarte Se te van los veinte minutos De hecho Sí no 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 Puedo imaginarme Qué chingados Llegas a hacer En veinte minutos O sea Entre lo que te encueras Coges Te enjuagas Te vistes Etcétera Pues a él le sacas provecho Sí sí no no mames Si ya pagas cinco horas Pues úsalas Por menos dos Claro Y entonces En ese En ese periodo Pues ellas pueden tener Cuantos orgasmos quieran Entonces por eso es que Que vive Sí y por eso es que Hay botellas de agua En el hotel Lleven más botellas de agua Y yo dice Toma cabrona Rellénale Rellénale Ajá Pues para que siga habiendo Más humedad Pues sí totalmente Nosotros también necesitamos Tomar agua Ah sí Porque también nosotros sudamos Porque también nosotros Vamos a necesitar Agua para el siguiente round Porque si Si ustedes se dan cuenta Cuando Tienen mucho tiempo Que no sacan los niños Al patio Los chamacos crudos Los chamacos crudos Pues están Este Pues es muy espeso Su Su semen Es así como Gelatinocillo Pero Así es Pero Si tienen una vida sexual Más o menos activa Tres o cuatro veces a la semana Su Su semen Es más aguadón Fíjate A esa es una pregunta Entonces interesante ¿Cuántas veces Es la 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 cifra adecuada Que Este Sería O sea Sirve para tener Una vida sexual saludable Pues mira Va a depender De dos factores fundamentales Tu temperamento Ok O sea Que tan caliente eres O sea Hay gente Particularmente De costa Que Necesita diario Sacar los chamacos Al patio Ok Y Hay personas que Pues con una vez a la semana O dos veces al mes Están bien Ok Pues eso va a depender Y eso es muy importante Tu pregunta Y ahorita La voy a hilar Con otra cosa Ok Pero Así ya De facto Somos como los gatos Cada tres días Tenemos los huevos rebosados O sea Está cheeando En el techo Sexo Raúl Es sexo Porque Nuestra espermatogénesis Llega a su máximo En tres días Ok Entonces Si Si rebasamos ese tiempo Pues ya empezamos a Desechar a los escuincles En la orina Ya sé que soy un naco Eso Eso ya Todo el mundo lo sabe Se cuenta por ahí Se cuenta por ahí Que hiciste La primaria En una pulinería Pero el doctorado En la Ibero Sin duda alguna Eso me salva Pues pero El punto es que A los tres días Empezamos a A eliminar Nuestros espermatozoides Por la orina O reabsorberse Etcétera Ok Entonces Tres días Cada tercer día Tener un Buen round Además Nos evita Tener problemas De Este Próstata Cáncer de próstata Porque Nuestra testosterona Hace exactamente Lo correcto Entonces podrás ver Hombres que Están como Apagados Como grisáceos Como malhumorados Y es porque También falta sexo Ok O sea Tú que estás casado Si Si no has tenido sexo En una semana No sé por qué Pero no es como Como encabronado Porque al final del día También hay una producción De testosterona Que no has logrado Liberar Por regular Ah mira Ajá Entonces por ejemplo Los mamados Que se meten testosterona Si yo es de la chingada Además de que Pestan horrible Porque no es ni siquiera Testosterona natural Y es de animales A veces Si Si son Son productos Más bien De De Veterinario Este Andan con un pinche humor De su puta madre Por lo mismo Porque tienen un exceso De testosterona Seguimos en la tercera fase Seguimos Seguimos En la meseta En la meseta Entonces Ahí 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 es donde se va a probar Qué tan hábiles Son Y como decía Una Exalumna Que Siempre Siempre Voy a decir Que es de ella La frase Jamás voy a decir Su nombre Ok Ella judía Entonces para media clase Y dice A ver señores Es muy sencillo Lo que deban De maciza Páguenlo con lengua Totalmente El que entendió Entendió Es una frase Célebre Quiero que así Le pongan a mi lápida Es buenísima Entonces Si dos falanges Las van a llevar Al infinito Si tu lengua Va a hacer Que griten De placer Pues tu pene No es que salga Sobrando Pero no es lo más importante En ese momento ¿Por qué? Porque mientras Más estás viendo Que tu pareja Ya ahí sí es Hombre, mujer O transformers Este Se está retorciendo De placer Tú estás generando Más testosterona Ok Porque eso te hace Sentir más hombre Sabes que tienes El control De ese placer Ok Sabes que tú Estás Haciendo Que se retuerza Vas a recuperar Tu Tu Este Erección Seguramente Con unos besos Con una mamada Vas a recuperar Tu erección Y ya si al final Te vienes En su cara Déjame la cara Como patio De kinder Sí, sí, sí O las nalgas O lo que sea Ya da igual Sí, no O sea No importa Cuántas veces Te puedas venir Una, dos, tres veces Pero si tu pareja Se vino Las mismas O muchas más Tú vas a secretar La testosterona Que necesitas Para que tu piel Funcione Para que tus músculos Funcionen Para que tus huesos Funcionen Pero particularmente Para que tu Próstata funcione Ok Ok Sí Seguimos en la parte De la meseta Y me regreso A hacer una pequeña Anotación Querido Este Saulito Querido Ale Voy Estoy tardando No, no, no Vamos Échale Échale Que Corporalmente Nuestros amantes Si vieron Este Intensamente Sí Y las esferitas De los recuerdos Sí Bueno Pues Cada vez Que tenemos Una pareja sexual Generamos un granuloma Que es como Una arenita Una memoria Una memoria corporal De esa persona Ok Es su archivo personal Entonces cuando dices Que donde hubo fuego Cenizas quedan Es porque tienes un archivo Personal de ese ser Ok Y se aloja en tus ingles Donde empieza tu isquión Hacia arriba Ok Ahí se guarda Y si se tocan Sí se sienten las arenitas Y entonces Pues este Ay Le doble Se cuento Cuántas arenitas Tengo Cancún me quedo chico Entonces Sí, sí, sí Además es arena fina No cualquier No, no Cualquier arenita Pues Pero Pero sí Sí se siente Entonces Se guarda esa memoria Hayas Hay gasido Como hay gasido Pero se guarda Esa memoria Entonces Y este dato También es importante Más Para eso Entonces Ya sabemos que Se aloja entre la cadera Y el pecho El amor Ya sabemos que se guardan Memorias De nuestras parejas Sexuales Ya sabemos que Hay que desear Hay que excitarnos Hay que tener Sexo De todas las formas Posibles El sexo es Olores Sabores Texturas Etcétera Sí Entonces Si no te gusta Cómo huele Pues tienes un pedo Ahí no es Ahí no es Punto O sea Una vagina Huele a vagina Pero Si ustedes huelen Sus calzones De El pasito Del caracol De todo el día Sí Porque los hombres Dejamos Este Nuestras huellitas Porque tenemos Más de una erección En el día Pues dejamos ahí La gotita traicionera En el calzón La gotita La lagrimita del diablo Así es La lagrimita del diablo Pero pues si la ves Es así como tu caminito De caracol Entonces si lo hueles Vas a Huele a vagina Huele tu calzón Y huele a vagina Ok Y si no tienes La circuncisión El esmejma Después de un buen día Que es como el quesillo Que se les hace A las personas Que tienen perpucio Sí Huele a vagina Porque nuestro pene Fue un clítoris Antes de ser pene Porque hasta la semana Entre la once Y la trece Se define Se define Se define a partir De los cromosomas Si vamos a ser mujeres U hombres XX O XY XX Efectivamente XY XY Sí la tres X No XY Entonces de hecho La Y está Ahorita a la mitad Del tamaño De la X O sea Nosotros Los hombres Estamos Haciendo menos hombres Y más mujeres Y eso pues Una clase de biología Que le puedes pedir A Julie Y podrá ilustrar Perfectamente Todo esto Que está pasando Socialmente Ok Pero entonces Regreso Ese periodo Pues el sexo Es Tiene que ser Placentero Y tiene que ser Tan guarro Como los dos quieran Como dicen El sexo Es como el pozole Entre más puerco Mejor Así es Efectivamente Pero puede ser Que sea su nombre Súper convencional O una mujer Súper convencional Y solo el misionero Y ya Está bien Pero Tengan sexo Antes de tener Una relación Formalizada De cualquier tipo De cualquier tipo Ahí lo tienen Por una razón Que escuchas jóvenes Sí Porque Yo tengo pacientes He escuchado pacientes Que son incompatibles Sexualmente Que ella quiere Que se la arrastren De los pelos Y la Nalguen Y la orinen Y le hagan de todo Y él es una dama O al revés Ella es una dama Y Y Cómo se va a atrever A hacer Y cómo se la va a mamar Y él es un pinche Marrano Que quiere Nalguearla Y se la quiere atascar Sí Yo Mi primera pareja sexual No me gustaba El olor de su vagina Seguramente Tenía Tenías problemas Con La La En los genitales Y en las axilas Secretamos Nuestras Feromonas Ok Otra más Del amor A ver En el enamoramiento Hay tres Hormonas Presentes Básicas La feromona Que nomás Te veo y te quiero arrancar Los calzones La Endorfina Que te veo Y me siento en las nubes Y la básica La dopamina Entonces estoy bien pendejo Veo a Alejandro Y digo No mames Pinche Alejandro Está como Pinche Este Henry Cavill El superman Así El saludo Pero en la misma medida Y dura más o menos Como seis meses Este proceso En la misma medida En la que va bajando La dopamina No pues ya le veo cara Que más bien También se parece al Brian ¿No? También Ya no es Henry Cavill Es un tlacuache Ya pasó de supermano Tlacuache El super tlacuache Pero como coge el cabrón Ok Y que feliz me siento a su lado Entonces Las endorfinas Y las feromonas Siguen haciendo su trabajo Ok Entonces el pinche tlacuache Es una maravilla Puta no mames Le afectan las pinches patas El cabrón Y puta Discute de todo Pero ah Que rico coge Y que feliz me siento Entonces ya estoy pasando Al amor Ok Ajá Porque Estoy negociando Conmigo Las cosas Que no me gustan De ti Pero es mucho más importante Cuán feliz Me siento contigo Y que bien Cogemos Por eso me fui Primero por la parte Corporal Y la parte Sexual Es super importante Que seamos Compatibles Sexualmente Y que en ese Punto de Nuestro Enamoramiento Seamos capaces De decirnos Lo que sea Quiero que me cojas Por el culo Por la vagina Por los oídos Por la nariz Por donde sea Donde sea que quepa Ahí mételo Y hazme lo que sea Y a mí me gusta Que men a alguien Y el que le metan Un bildo Y hay juguetes Sexuales Para estimular Tu punto G Que es la próstata Y para eso Accedes por el culo Y eso no es Homosexualidad Y eso no es Otra cosa Más que disfrute Sexual Expandir el placer Expandir el placer Hasta donde Se te dé tu gana Entonces Si solo si Estás experimentando Y no es tu Práctica sexual Porque entonces Entraríamos a la parte De las perversiones Antes llamadas Perversiones Ahora llamadas Files Pero eso es Otra historia Eso es para otro capítulo Sí, eso es para otro capítulo Para fetiches Y cosas por el estilo Sí, sí, sí Y entonces Si nos complementamos Si esta Relación No se basa en el sexo Porque también hay que Entendernos Y también hay que tener Metas en común Y también tenemos que Querer construir Y tener más o menos El mismo nivel Socioeconómico Sociocultural Entender que somos Dos personas individuales Todas estas cosas Pero si funciona Entonces Quiere decir Que vamos a tener Una buena relación A largo plazo Y ahí está La oxitocina presente Ya Además de que Cogemos delicioso Además de que Tenemos buenos acuerdos Además de que Nos las pasamos Súper bien Que ya nos Amamos Entonces Ya tenemos Un apego El uno al otro Y eso es cuando Hablas de Es que Me pertenece O le pertenezco Pero no es una Posesión Diabólica Como objeto Si no De verdad Mi cuerpo Responde contigo Con nadie más No vuelo A nadie Si O sea Puede pasar Henry Cavill Y Pues si está guapo Pero me vale madres Porque el Tlacuache Me hace feliz Ajá El Tlacuache Es el Tlacuache El Tlacuache Entonces Eso quiere decir Que ya Nuestros cuerpos Se comunican Y eso es exactamente Cuando entra La intimidad Cuando ya Hacemos el amor Aunque cojamos Pero ya tenemos Una confianza Muy grande Ojo No se necesita Todo esto Para que el cuerpo Responda Cuando Pues te conocí Y te Dije Parece Tlacuache Pero pues Vamos a echarnos Un palito Y terminamos El palito Y adiós Tlacuache Adiós Ahí te ves La carne De Tlacuache No va a comer Ajá Sí Pero Eso quiere decir Que no fuimos Compatibles O si nos gustó Pero algo no nos pareció Simplemente No hicimos Click en muchas Otras cosas No nos interesa Volvernos a ver Pero nuestro cuerpo Respondió exactamente Igual Entonces El amor Y el sexo Van y no De la mano Son y no son Porque sexualmente Sí podemos responder El cuerpo Responde ante el estímulo Sea de una sola vez O sea de años Ok Solo van a cambiar Las hormonas Y van a cambiar Las formas En las que tenemos Ese sexo Ok Porque va a ser Mucho más Compenetrado Porque nos vamos A ir abriendo Posibilidades Y posibilidades Es incluso Ser swinger O sea Puede ser Que descubres Que descubres Que no te es suficiente Hay una película Maravillosa Maravillosa Que todo el mundo Tiene que ver Que se llama Donde caben dos Está en Netflix Es española Y habla De todas estas formas En las que puedes Tener sexo En las que puedes Encontrar placer En las que tal vez Descubres Que no quieres Tener sexo Solamente Conmigo Y yo contigo Y que podemos Tener sexo Con alguien más Ok Consensuado o no Que lo sepamos O no O invitar a alguien más A que tenga sexo Con nosotros Ok Pero Puede ser Que en ese En ese acuerdo Lleguemos A una intimidad Y a un amor Muchísimo Más profundo Ok Porque le quitas La parte del apego Claro Si no hay La cuestión Ya no hay Ya no hay Ya no hay Esta posesión Diabólica Este es mío Si no Tengo la posibilidad De disfrutar Más Y ampliar Mi placer Contigo Entonces Es mucho más Profundo Lo que siento Que no es Necesariamente Sexual Sino ya hay Una complicidad Mucho más Grande Ya sé Que me vas A cuidar En todo Momento Que si hay Otra o más Personas Tú y yo Estamos de acuerdo Y estamos A salvo Y ya no tengo Esta connotación De me Engañaste La parte De la infidelidad Efectivamente Entre comillas La infidelidad Porque la La fidelidad Debe de ser A mí mismo Yo tengo que ser Fiel a mis Principios A mis valores A mi persona A mí mismo La otra Es un compromiso Es una lealtad Que creamos En la que Creemos que Solamente tú y yo Pero eso en realidad Es una convención Es una convención social Si no teníamos Chamacos Por todos lados Sí Pero Pero si tenemos Como muy claro Qué queremos hacer En esta pareja Qué quiero hacer Contigo Y llegamos A acuerdos Que son importantísimos Muy probablemente Esta relación Va a florecer Y muy probablemente Esta relación Va a continuar Pero si revisásemos Cada cinco años Estos votos Que nos hacemos Podríamos a lo mejor Abrir la posibilidad A seguir juntos Porque verdaderamente Nos amamos Somos Excelentes compañeros Pero a lo mejor Ya está faltándonos Algo más Sexual Pues no se supone Que cada seis años Son como crisis En las parejas Así es, efectivamente Cinco, seis años Por eso es que Estás diciendo Así es Donde tienes que Replantearte Y a la vivienda Sí, sí, es cierto Sí, claro Donde te replanteas Si quieres seguir Con el acuerdo original O quieres Aumentarle Clánsulas O se modifica No quitarle Clánsulas Es un duro golpe Porque eso sí es algo Que de repente Uno no lo tiene Como a veces muy claro A ver, somos humanos No importa que seamos psicólogos Sí, no Sí, sí, sí Por supuesto Pero son como estas cosas Que hasta que no empiezan A suceder Realmente no comprendes bien Aunque alguien te lo venga Y te lo platique Efectivamente Pero aquí hay una cuestión Querido Saúl En realidad Le tememos A las conversaciones Incómodas Ah, sí A huevo Acaba Alejandro Mira, no Aquí no solo es Alejandro Pero una de tantas No, sí Creo que sí Muchas de esas cuestiones En pareja Creo que tiene que ver Con esta parte Justo de De la no comunicación Y a mí Yo también creo que El amor La relación Y sobre todo Esta parte sexual Tiene que ver también Mucho con la comunicación Justo lo que hablábamos Conocerme Decirle al otro Que me gusta Que no me gusta Y creo que ahí viene como No sé Ahorita que decías eso Me viene esto del punto Donde a veces no hablamos No somos sinceros Y creo que Bueno, ya no Mi relación más larga Apenas está pasando No he llegado A esos seis años Pero he tenido Unas pequeñas crisis Ahí donde también Me he dado cuenta En especial a mí Que sí me da mucho miedo Esas conversaciones Incómodas Sí, vámonos Pero Puede que no la tenga ahorita La voy a tener más adelante Y más adelante No va a ser incómoda Puede ser incluso La disolución De De mi relación contigo Por no haber abierto La boca a tiempo Sí, por haber tomado Una decisión partidista Efectivamente ¿Qué crees? Ajá ¿Qué crees? Que no me gusta Como mamas ¿Sí? Sí, claro Sí, totalmente O sea, de Neta, lávate el hocico Te apesta Y entonces No te quiero besar Y evito Y entonces tú no entiendes Y a lo mejor Piensas que yo tengo Otra persona Pero no te estoy diciendo Te apesta el hocico Métame al dentista Ajá O, este No sé Necesito que juegues Más conmigo Méteme los dedos Este Tengo ahí unos juguetitos Que compré Vamos a comprar Ajá Vamos a comprar Este Algo bonda Sí, amárrame Etcétera Y a lo mejor A ti se te paran Los pelos Y dices No, yo no le entro Entonces, ok Gracias a Dios Ni busco a alguien Que me lo haga Sí Y entonces Pero no está mal Tengo que ser Honesto conmigo mismo Así es, efectivamente Saber quién soy yo Yo soy un cerdo Pero Yo soy un cerdo Pero Tengo que saber Que soy un cerdo Para entonces Buscar cerditos Pues sí Sí Es muy lógico Pero la gente Pero entonces Si voy a buscar ovejas Pues está De la chingada Me la vas a hacer Claro Me parece un cerdo Ajá, sí, claro Y entonces La oveja va a decir Es un cerdo Y se va a echar a correr Claro Va a decir Ay, no, aquí no No, aquí no Así que Qué pedo con el marrano Pero Al final del día Yo tengo primero Que saber Quién soy yo Qué quiero yo Y buscar A mí igual Y si nos las pasamos Bien, está bien Y eso no significa Que el sexo es porno No, también hay veces Que quieres Algo mucho más Íntimo Romántico Claro Y muy íntimo Claro Sí O sea No todo es película porno Pero Pero saber Que tienes Toda esa gama De posibilidades Con esa persona Entonces Estás Amando A esa persona Y el amor Al final del día Es una Mamada Que digan Requiere Renuncia No tengo que renunciar A ser yo Para ser amado Ah, sí Siempre le rompo el corazón Pobre hombre No Ajá No Es que yo tengo Creo que Mi concepto del amor Sí está muy Basado en las novelas Sí, pinche Televisa Algo Sí, sí, sí Sí, en toda La historia del amor Disney, sí No Fíjate que no vi Mucho de Disney Pero sí Pero sí Sí, sí O sea En realidad Ese amor romántico Ese amor De príncipes Y princesas Pues nos evita Ser marranos Y disfrutar Sí Porque ¿Qué va a pensar de mí? Que coge rico Ah, pero sí Ah, fíjate Yo otra vez aquí Ahora soy yo el que Está Bueno, yo ya que soy marrón Me gusta A mí Me estoy publicitando Ajá Es que sí O sea, realmente A mí me gusta mucho Que mi pareja O sea, lo enseñara Pero en un principio Me daba pena decirle Oye, cómprate esto ¿Sabes que esto Sería todavía Mucho más padre? Darle tu tarjeta De crédito Y decirle Vas Ve y cómprate algo Para que yo lo disfrute ¿No sería más padre Llegar con algo Y darle como regalo? No, imagínate Nada más Es que yo no me pregunto Sí, no, no, no Las dos están bien Pero ahora Imagínate mi historia Donde Tú le das la tarjeta de crédito Ya entrada Estás teniendo el poder Donde es mi tarjeta Úsala para mi beneficio Y sorpréndeme Cuando ya tengas ese regalito Házmelo saber Entonces te vas a citar En un hotel En el bar Y te voy a Aventar la llave Y te voy a decir Te esperen 20 minutos Ya lo tienen Este Damas y caballeros Es en que voy a usar Mi primer tarjeta Y entonces está la parte Excitante De no sé Qué voy a encontrarme Debajo de la ropa Que traía Sí, por supuesto Pero ella tampoco Va a imaginarse Lo que le espera Allá arriba Porque igual Y tengo un látigo Y unas esposas Y un antifaz Para que no vea Y tenga un sensorama De chinga A tu madre Ajá Como igual Una botella De champaña Y un lecho De rosas We don't know Ajá Sí, 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 sí Entonces Pues ese es un juego Pues Es parte de jugar Es parte de experimentar Es parte de seguir Lechando Leñita A esta relación Que no sea monótona Que sea algo Mucho más Esa parte De complicidad Esa parte Que sé Que vas a responder Esa parte Que te va a seguir Enamorando De mí Porque me tienes Expectante Así de que Ahora con ¿Qué me va a salir El perverso? Tengo muchos trucos Ajá 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 Mira, adentro ya Nos compartiste Sí, claro Claro Sí, claro La fuerza que Sí se tiene que poner En práctica Claro Y además No necesariamente Tiene que ser El Nico Puede ser Hasta el Vimotel Que es de paso Ya reservas La habitación Todo es adaptable Claro Siempre he dicho Haz lo mejor que puedas Con lo que tengas Efectivamente Entonces igual La esperas en la esquina Con una chela Igual Ah, ahí va uno de 500 Claro 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 Ahora quiero jugar A que seas puta También Sí Y yo tengo una paciente Que es así toda Muchona Millonaria Etcétera Y quiere que La traten como puta Y le encanta Traer tacones Cuando se le están cogiendo No, no hagas esa cara Pero está bien Es un pedo No sé si fue un Desbloqueado Para No me lo había imaginado Así es O sea El hecho concreto De que una mujer Y ojo Una puta hace menos Que una mujer convencional Sí Una puta no besa Una puta no se deja Tener sexo anal Una puta cobra distintos Y tiene que bajar A ser una mamada Este Una puta no acepta Nalgadas Ni jalones de greñas Ni nada Porque si no es mercancía Dañada Sí Entonces Básicamente la puta Necesita El cliente ideal Es un eyaculador Precoz Gracias A lo que vino Y a la chingada Entonces Si Si no eres puta Si no cobras O sea Por el amor de Dios Es muy simple Una sexoservidora De la merced Atiende 716 servicios En un mes Ok Si una mujer convencional No ha llegado A 716 servicios Es una mujer En experimentación Está en entrenamiento Ajá Entonces El amor y el sexo Sí van Y no de la mano Se encuentran Y no al mismo tiempo Se encuentran Y no al mismo tiempo Entonces Básicamente Amarte Implica Sí Desearte Sí Jugar contigo Sí Tener sexo Pero también Significa Negociar conmigo No contigo Las cosas que no me gustan De ti Ok Pero que también Tengo que aceptar Que así eres tú Que son parte del paquete Impuntual Este Que tienes tu cajón Todo hecho Un desmadre Que Dejas la toalla Agotada Que a lo mejor Tú vas a negociar Contigo mismo Y vas a decir Ay ya Para que no me haga JETAS de acuerdo La pinche toalla Ya Que yo no le veo Ninguna importancia Pero mi pareja Sí O la pasta de dientes Hay quien se divorcia Por apachurrar La pasta de dientes El medio Ajá Que para uno Es importante Y para otro no Esas cosas Con las que negocio Pero sigo contigo Está bien Siempre vamos a tener Desacuerdos Siempre Por lo que sea Por el dinero Por la película Por lo que sea Por negociar Por el sillón Que vamos a comprar Por la remodelación De la casa Por lo que sea El comedor Por lo que sea Vamos a negociar Pero eso Eso entra dentro De la parte del amor Queremos seguir juntos Bajo el mismo techo Y les dejo Dos programas más Ok ¿Qué pasa? Mi tesis Del doctorado Fue de pareja Ah bueno Termino con la parte De la respuesta sexual humana Quedamos en deseo Excitación Meseta Este Orgasmo Que las mujeres Pueden ir De meseta Orgasmo Así como Cabronamente Así como Carrito En corto ¿No? Y nosotros Si requerimos Un tiempo Más largo Y después El periodo Refractario Cuando Estamos descansando Y en ese momento Nos levantamos Y nos bañamos Y nos largamos ¿No? Nos abrazamos Nos besamos Nos acariciamos Y tal vez Y tal vez Podemos descubrir Que hay un grado De intimidad Aunque No nos vayamos A volver a ver Pero no nos paremos Como si Hubiéramos tenido Sexo por servicio Y ya No pasa nada No pasa nada Te gustó La persona Por eso Te quitaste Los calzones Bueno Diez minutitos Más No pasa nada Igual Tienen más tiempo Y seguramente Platican Y demás Y se vuelven A calentar Y se vuelven A echar Un segundo round Y está padrísimo No pasa Nada Eso es respuesta Sexual Pero La otra parte La parte del amor Mi tesis Del doctorado Es justamente De pareja Entonces Fue muy difícil Para mí La parte teórica Es Alejandro Díaz Lovín Rolando Díaz Lovín Que es Un teórico De una Así es Es muy bueno Teórico Pero como práctico Bastante mal Entonces Lo lamento mucho Rolando Yo ya me doctor En jajaja Llame doctor En jajaja Entonces Entonces Sucede su teoría Donde son Doce fases De la pareja De la uno A las seis A las Sí De la uno A las seis Es la parte clara Donde Pues este Nos estamos Conociendo Somos desconocidos Nos vamos acercando Vamos teniendo Intimidad Bla 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 Y de las siete A la doce Es la parte oscura Cuando entablamos Una relación Bajo el mismo techo Ok Ay mira Ajá Ahí empieza El desmadre Sí Porque ahí es cuando Empiezan a salir Tus modelos familiares A reducir Y si no Y si no fuiste Y si no fuiste A pareja A terapia Previamente Puta Te va a estallar La tacha Bien cabrón Pero ese Es otro capítulo Del amor De cómo se construyen Estas relaciones A partir De nuestras propias Insanidades Hablamos 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 Hasta este punto De relaciones Sanas Donde No me salió No me estalló La tacha familiar Donde Tenemos la capacidad De construir Donde seguimos Construyendo Nuestro amor Donde nos vamos Compenetrando Sexualmente Donde seguimos Disfrutando El sexo Y donde Cada cinco años O seis Revisamos Qué onda Con esta pareja Si queremos O no queremos seguir Y si no queremos seguir No le tengan miedo A terminar La relación Al final del día Es mejor Terminar La relación Y si odian A su pareja Pues quiere decir Que la aman Y si Les importa Un carajo Su pareja Quiere decir Que dejaron De amar Hace rato Entonces No se queden En donde No hay No importa La edad Seguramente Vamos a amar Y aquí Voy a aventanear A mi amiga Anita Hashtag Anita Tomen en cuenta Esta historia Nomás Para que Les quede claro Es una mujer Que De rancio Abolengo Familia de Hacendados En Puebla Una dama De estas Que tienen que ir Al salón De belleza Cada semana Que le retoquen La raíz Que la peinen Así como Con tres kilos De laca Etcétera Y entonces Queda viuda A sus 60 años Y entonces O sea Es una viuda Digna Claro Y entonces A sus 70 años En una cena Imagínense La dama Y el vagabundo Una dama Y un naco Hablando con ella ¿No? Y entonces Me dice ¿Cómo ves Que me voy a hacer Un arreglito En la cara Y voy a dejar De ser viuda? Le dije Para empezar Que pinche hueva Hace 8 años De viste De haber dejado De ser viuda Pero Esto me indica Que hay un hombre Ahí Rondando Entonces Se pone roja 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 Y me dice Sí Dijo Ok ¿Estás consciente Que envejecidas O no va a querer Agarrar tus cositas? Y me dijo Mira Yo creo Que fui dichosa Pero nunca Pude compararlo Con nadie más O sea ¿Saben toda su Su vida Con Con Hasta los 60 años Con uno Sí, claro Es una Mujer Decente Que tenía que Casarse virgen Etcétera Ok, ok Entonces Tres años después Me la encuentro Y digo ¿Qué onda? La veo así Le quedó la cirugía Muy padre Radiante Etcétera Le digo ¿Qué onda Con el novio? Me dijo Mira Jorge Yo creí que había sido Dichosa Y me equivoqué Y dije ¿Cómo? A los 70 años Le quitaron la virginidad Realmente A los 70 años Descubrió Que podía hacer Su cuerpo Muchas cosas Me la vuelvo a encontrar A los 78 años Antes de la pandemia En febrero Antes de la pandemia Ah, pues hace dos años Justo Y entonces Me la encuentro Aún más radiante Con Chiche operada Analgo operada Espectacular 78 años Exacto Y digo ¿Qué te hiciste Maldita Que te ves radiante? Y me dice No, bueno Me operé Y me hice No sé qué Y me dice Y me voy a casar Y me enseña Tremendo diamante Le propusieron matrimonio En un yate En Miami Y entonces Resulta Que el hombre Tenía 84 años Maestro Pues imagínense Ustedes 84 años Y había Era el hombre Que más placer Le ha causado En su vida Cada semana Le hacía El amor Apasionadamente O sea No hay edad Para esto No hay edad Es una mentira La vejez No implica Renunciar a nuestra sexualidad O al amor O a todo lo que podemos sentir No importa la etapa de vida Que tengamos Y entonces Le dijo Él le propuso matrimonio Y ella le dijo Sí Con una condición Contigo vivo Jueves Viernes Sábado Y domingo Y lunes Martes Y miércoles Vivo en mi casa Porque yo no voy a deshacerme De mi casa Yo no voy a deshacer Absolutamente nada Quiero dormir en mi cama sola Quiero ver a mis amigas Y tú me estores Ok Ella le dijo Está perfecto Y se casaron Entonces No hay edad Para amar Y tampoco hay edad Para explorar Y sentir placer Depende de cada uno De nosotros Somos Responsables De nuestro orgasmo De nuestra vida De nuestro cuerpo De nuestras sensaciones De nuestros sentimientos Somos responsables Nosotros No el otro Y si esto no funciona Te lo tengo que decir Y si para eso Esto se tiene que acabar Pues que se acabe Hasta donde tope ya Hasta donde tope ya Y ya Bueno vamos Tú puedes ser feliz Con quien se te dé tu gana Yo también De la forma que yo sea Efectivamente Entonces Ya lo tienen Queridos Porque Escuchas que Viaje Nombre Ya nos dice Ideas Y ya Vamos Abreste el panorama Pero pues eso es De amor y sexo O sea No es solamente Amor Y este amor romántico De Disney No También hay que abrir Las patas Pues No bueno Vamos Aunque suene Sexista No lo es Por favor Es Tengamos sexo Este Y el sexo Implica Muchísimas cosas Y seamos abiertos Y sinceros Con nosotros Para poderlo Expresar Y si el otro No me lo puede dar Tampoco lo puedo obligar Simplemente Entonces tengo que decir No eras tú Me equivoqué Gracias a Dios Por más doloroso Que pueda resultar Pero yo tengo que ser Honesto Fin Ya Y ya Pues Alejandro Échate a las redes Claro que sí Déjenme Es que voy Te espabilas Sí, sí Porque recordé Algunas cosas Dormantosas Son muy bonitas Claro Si el amor y el sexo No necesariamente Es gozoso Y maravilloso También Implica dolor Que no te amen Y que tú sí ames También implica Claro Y también implica Desencanto Desencanto Sin duda alguna Y también implica Que si no tienes Un buen palo Pues es así como De chale Pa' qué Dejaste en el hotel ¿No? Sí Totalmente Claro Sin duda alguna Aprovechen Sí, claro Recuerden Escucharnos Estamos en Spotify En Google Podcast En Apple Podcast Estamos en Facebook En Instagram En YouTube Como en Apple Podcast Síguenos Compartan Suscríbanse Comenten Ya escucharon Aquí un poco De al amor Fue en este mes Si tienen algunas Preguntitas Que quieran hacerle Aquí a Jorge Ese es un buen momento Las haremos llegar Claro Este Ya llevamos 118 Seguidores en YouTube Wow Ya ahí va Y llegamos ya A las 3000 reproducciones Totales Wow En todas las plataformas De podcast Muchas gracias Por eso Queridos podcast Escuchas Wow Aquí la mata Va a seguir rando Sin duda alguna Que tengamos una Una escucha Le vamos a seguir rando Sin duda alguna Pero ahí va Y ese Pero que ese Escucha El que sea Ya Abra sus ojos Y entienda Aquí pasa Pasa algo Y si esto Le sirve Para cuestionarse Su relación Tiene dos opciones La mejora O la terminal Pero está de la chingada Llegar a la edad de Anita A los 80 años Que ya debe tener ahorita Y vivir infeliz Y no haber sabido nunca Que fue un orgasmo Etcétera Solamente por ser Digno O por ser Públicamente Este Una persona Respetable E impecable El público Te vale madres Cuando cierras la puerta Y estás entre cuatro paredes Sin calzones Eso sí Ahí está Ya lo tienen Queridos podcast Escuchas Una Este Una Mención honorífica Al Al diseñador Al maestro Este Paquito Paquito Ibarra Recuerden Él es el arte gráfica De la que la revisa En su trabajo En Instagram Y pues Si ustedes quieren Tomar terapia con él Si ustedes quieren Iniciar un proceso Terapéutico Escríbanos directamente A nuestras redes Y nosotros Le haremos llegar Su contacto Ahí Así es Porque se niega A tener Redes Se niega Rotundamente A tener redes sociales De reuso Mi madre Esta parte Creo que yo me quedo Yo guardo Yo guardo mi intimidad Así es Con esta parte Así que El único lugar En donde es Este Púdico Es en las redes sociales Porque en lo demás No Ni más Jorge Un gusto Haberte tenido Con nosotros Muchísimas gracias Por supuesto Que Te voy a empezar Para hablar de filias Sí 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 Porque además Es Estas Perversiones De estas filias Diego Nomás para que se vayan Interesando Yo estoy haciendo Cuando hagas Mi chamba Me estoy vendiendo Es Una filia Puede ser Tan imperceptible Que Lo tomas Como un juego Sexual Y no necesariamente Efectivamente Todos tenemos Un grado de filio Pero hay un Abismo Entre ser Filio Y tener Alguna que otra Parafilia Alguna que otro Fetiche Ok Y Pues también Hay que tener Mucho cuidado Si se es Filio realmente Con la vida Porque un filio Siempre va a poner Al filo de la navaja Su vida Ok Ahí está Esa es una probadita Ya lo tienen Que es Que escuchas Recuerden Nos escuchamos Todos los martes A partir de la medianoche Ahí andamos Una frase De cierre Que quieras Rematar Este capítulo Tengan Sexo No tengan Culpa No tengan Remordimiento No tengan Hueva No tengan Sexo Por tener Sexo Tengan Sexo Disfrutable Gozoso Gozoso Cochino Oloroso Y demás Ahí está Que tengan Un excelente Noche día Nos escuchamos La próxima semana Hasta luego Nos vemos Tienen No 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 Gracias.